Pues en ese tiempo mucha gente, compañeros, amigos que lo miraban cómo se desempeñaba él desde los cinco años, pues ya hacían comentarios por ahí de que tiene mucho, este puede jugar buena pelota y cosas de esas. Y yo realmente no le daba importancia a eso porque yo sentí que lo iba a presionar de una forma muy diferente de lo que quería yo que él jugara el béisbol de niñez. Entonces yo nunca me, en la etapa chica nunca me traté de meterme en la casa que mi hijo va a jugar esto. No, no, ya eso ya fue el tiempo de los 12, 13 años cuando ya realmente siguió mostrando muchas cualidades y ya nos enfocamos a otro tipo de cosas. Verlos contentos a ellos, el que los sueños de cada quien de ellos los estén logrando, se estén esforzando para llegar a lo que quieren ser. No, la verdad que todo, yo diría que todo. Por él es que estoy aquí, obviamente. Hablando del béisbol, por él es que estoy aquí, no. Obviamente él me ayudó desde los cinco años que empecé hasta los 15, que 16 que llegó mi firma para Estados Unidos, él siempre fue el que estuvo ahí cada domingo, cuando jugábamos los domingos, después llegaron los sábados y cada sábado estuvo ahí. Obviamente, como le digo, a veces tenemos la oportunidad de hablar y recordarnos el pasado. Y la verdad que fue un pasado, poniéndolo yo de mi parte, difícil para mí, porque obviamente fue un regaño, fueron semanas que hasta dejamos de hablar por cosas que yo hacía mal en este deporte. Y la verdad que, como le digo, gracias por todo, gracias por todo lo que hiciste por mí. Pues eso es lo que a mí realmente, o a mi esposa, a mi familia nos motiva. De niño chiquito no era mucho el problema, porque no sabía realmente él, pero ya cuando creció un poquito más y que entró a la escuela y todo eso, sí había detallitos, ¿por qué? Porque a veces había niños que lo señalaban por su problema, entre otros de estar sobre él, de tratar de que no se frustrara, que no estuviera agarrando pleitos o enemigos porque lo molestaran por el problema ese, que él lo viera como algo normal, que algún día se le iba a quitar. En sí, de su problema, de cuando me habló, que me dijo que le había sentido un pequeño jugador en su hombro, a platicar realmente, pues eso simplemente que no se preocupara tanto, que pues esto iba a trabajar, a echarle ganas para poder otra vez, él volver a su rutina normal como jugador ahora y ahora sí. De este, pues, no, 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 la verdad que te digo que él ha vivido todo esto de una forma muy valiente, voy a decir la palabra, porque él no se pone barreras ni trabas ni nada, él dice yo voy a salir adelante y el apoyo de mi esposa, de nosotros, de mi familia, de la familia por parte de mi esposa, todos, pues sí, sí, siempre lo ha tenido, entonces eso, eso pues yo pienso que él también se motiva para eso también.